pasaporte adultos el pasaporte es un documento de viaje emitido a ciudadanos italianos para solicitarlo tienes que agendar una cita a través del portal prenotami creando tu usuario y tu clave en nuestra página web www.ambresantiago.esteri.it en la sección pasaporte se encontrarás el link al portal cada lunes agendamos 120 citas para la semana siguiente recuerda una cita corresponde a un solo pasaporte el día de la cita tienes que llevar dos fotos revisa la página web del servicio pasaportes para ver las características de las fotos y los documentos requeridos para casos especiales atención considera que para solicitar tu pasaporte 1 tienes que estar inscrito al sistema aire con tu dirección actualizada 2 tu situación de estado civil debe estar al día como matrimonios hijos divorcios y 3 si tienes hijos menores el otro progenidor debe autorizar la emisión de tu pasaporte presentándose contigo el día de la cita para más informaciones consulta con atención las preguntas y respuestas publicadas en nuestra página web y no olvides que todo cambio en el procedimiento siempre será informado en nuestra web recuerda antes de solicitar tu pasaporte actualiza tu dirección y situación de estado civil y recuerda también que una cita corresponde a un solo pasaporte